¡Frenta! ¡Apura! ¡Frenta! Nos encontramos aquí en el barrio San Salvador, donde un grupo de madres ha realizado una pequeña contribución, colaboración, para que pueda realizar un homenaje a las madres de su barrio, como es el barrio de San Salvador. Así que envíen sus saludos. ¿Quiénes se van conectando? A ver, por aquí, Anderson Cubas, DJ Cubas, Emerson Pretel Angulo, Amalia Soledad Alvites Moncada, Ceci Castillo Narro. Saludos a quienes se van conectando, vamos saludando para que puedan, en estos días, agasajar a las madres aquí en el barrio San Salvador. Entonces, se están esperando ya, están dando algunos tickets, va a haber sorteos. Y felicitamos aquí a las madres quienes se han organizado, se han organizado conjuntamente para agasajar a las madres de su barrio San Salvador. También habrá una danza de marinera norteña, ahí está la pareja Aymar y Jairo, quienes van a bailar también aquí en el barrio San Salvador, en homenaje a la madre, ese ser tan especial y valioso en esta tierra, como es la corona de la creación de la mujer. A ver, ¿quién más está por aquí? Saludos para Cristian Humberto Cáceres de Guarniz, Virginia Plasencia, Richard Novetta Antallián. También saludo a nuestro alcalde, quien el día de ayer hizo un agasajo también a todas las madres chiletanas en el frontis de la Municipalidad Digital de Chilete. Y ahí van llegando a las mamitas del barrio San Salvador, aquí, al lugar del mismo nombre, para que puedan dar un homenaje en especial por este día. Ahora también, una danza de marinera norteña, así que vayan conectando, compartiendo esta transmisión en vivo. A ver, ¿quién más se va conectando? César Vargas, saludos para César Vargas, Choquehuaca, Choquecagua, perdón, Hernández, Rosita, Ada Velásquez. Son las personas que se van sumando a esta transmisión en vivo y estamos enviando saludos. ¿Desde qué lugar se conectan? ¿Desde qué lugar nos escriben? ¡No hay parte ya! ¡No hay parte ya! Señora, póngase más, señor. Ahí, 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 póngase. Y no hay una pesadilla. ¡No, nadie más! Señor, señor, póngase más. ¡No, nadie ya lo deja pasarte! Aquí más esta vez hay... Roli, Anta, Echavarría, Castrejón. Saludos, Javi, Luis León Cabanías. Encontramos en el barrio San Salvador, donde se va a realizar un pequeño compartir, un agasajo por el día de la madre. Aquí se va a realizar un reinforced school. Encontramos en el barrio San Salvador, donde se va a realizar un el infierno. Pero en ese lugar, el núcle de San Salvador, donde se va a realizar un marino de Dolores, que hoy es un pequeño powerpoint con furniture de Los Ángeles. shaving menos en el barrio el ac Taking tots esta inst orangnamental muy tiempado para Nintendo, que se va a realizar un pequeño tribunal. Lasெ tramas en el barrio San Salvador, donde se va a realizar un milkshake. etmeh sueles que se rescatar, pues, manure Catalina de Maest Grandenyt, según este cuerpo, El loro quiere ver la marinera, también dice. Señora Madre de la Familia, que nosotran con su presencia esta tarde acá en este barrio. En representación de Irving Alexander Cordova, como presidente de este grupo, o de este comité que se ha organizado en este barrio, por quererse llegar un ágate a las madres de Irving Alexander Cordova. Entonces, madres que colocaron para que esto sea la realidad. Creo que por primera vez, el día de hoy, se está haciendo esta reunión en beneficio de las madres. Un grupo que se organizó en representación del barrio, han tenido el buen anhelo, el gusto, de querer trabajar, pero el día de hoy, han tirado un homenaje a la madre del Guadalajara San Salvador. Pero a veces en el camino no se da como se piensa. Pero, creo que el día de hoy, han tratado de dar inicio en esta oportunidad para rendir homenaje a la madre de San Salvador. A esa madre abnogada, a esa madre que cada día está tras de sus hijos, en los buenos y en los peores momentos. Creo que el día de mañana es la celebración del día de la madre. Pero este barrio ha querido por conveniente, por intermedio de su comité, llevar a cabo esta pequeña reunión. Es por eso que estamos acá. Asimismo, también, seguirán trabajando, porque tienen buenas instituciones y buenas ideas, para unir al barrio. De repente, organizarse, y que todo el barrio sea partícipe de estas reuniones. Pero por primera vez, por inicio, creo que yo felicito a este grupo de jóvenes que se han organizado para rendir homenaje a la madre de Esteban de San Salvador. Creo que el día de hoy, sin más preámbulos, también el comité creo que tiene que prepara unos pequeños regalos a las madres que han participado de esta reunión. También, creo que hay el número de participación de una marinera, la cual también es la realce a este barrio. Creo que es el barrio que siempre se ha unido, pero por circunstancias de transformar el tiempo a la pandemia, no se ha podido llevar a cabo estas reuniones, pero creo que hoy se ha dado el paso. Pero estamos seguros, que el día delante, la participación de las madres, por el día de la madre, y también, de repente, no solo por el día de la madre, sino que en otras reuniones, especialmente en el inicio del rato, estaremos presentes, seguro. Tenemos más personas reunidas, así como el día de hoy. pasamos al sorteo de los regalos que tiene acá, o el baile, entonces el baile se va a ir a ello, a una marinera, no sé quién tiene el... como mencionado, va a realizarse un nuevo evento, una danza de marinera. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Esta danza de marinera aquí en el barrio San Salvador Ahora se va a hacer el sorteo de los presentes A ver, ¿quién más por acá nos ha escrito? Está Leco, Karina, Brenda, Castillo, Salazar, Flori, Manuel, Villacorta, Herrera, Jenny López, Delgado, Nuri, Medina, Morales, Nideth, Mejía, José Hernández, Saldana Villacorta, Ketty, Miguel Sáenz, Víctor Castillo, Juanca, Cari Suárez Chávez, Orlando, Abelino, Plasencia, Rentería, Victoria Kulki, Dalia Portal, Adelmo Suárez Hernández, María Díaz, Agna, Renata León, Plasencia, Alejandro Muñoz Silva, Antonia, José Fallara, Plasencia, César Vargas, Dice, saludos para todas las madres chiletanas, saludos de César Vargas, para las madres chiletanas, en especial el barrio San Salvador. Está también Brenda Medina Vargas, María Luisa Chandoví, Plasencia, Tomás Vargas, Carlos Alberto Fernández Florian, Abraham Catachunga, Luis, Joel Arteaga, Elmer Henry, Inés Guerrero, Busco. ¿Necesitamos una niña para acá? ¿Cómo le dan para que se ha sorteado? ¿Cuántos tiques son? ¿Pero el primero, mamá? ¿El que salga, el primero? Ahí se está haciendo ya el sorteo correspondiente. A ver, pásenlo a la señora, el número 3, el número 3, el número 3, ha sido sorteado ahí. El número 3, el número 3, el número 3, el niña, muy bien, un aplauso para la futura mamá. La foto, dice, la foto, la foto. La foto, ahí está, muy bien. Lista, muy bien. Sigue la chocolateada. Otro número, hasta lo que está. Ahí se está llevando a cabo el sorteo, señores, por el Día de la Madre, homenaje al Día de la Madre, aquí en el barrio San Salvador, Chilete. El número 10, el número 10, el número 10, ahí está. Ahí está, la señora, muy bien. El canadero, un aplauso, un aplauso, un aplauso. La foto, la foto, la recuerdo. La foto, la recuerdo. Ahí está. Fíjate, tiene otro número. Fíjate, coleteando. Otro número. De mi, de mi, de mi. Te vamos a ver qué tal matando. El número 20. El número 20. 20. Ahí está, el número 20, acá. Ahí está la foto respectiva. Andrea. Fíjate, Fernando. Fíjate, la movida de la cajita. Me falta tu número mía. El número 2. El número 2. Ahí está Andrea, el número 2, hace a creador. El número 2. De su sorpresa. Ya la foto respectiva. Para publicarlo en Chilete TV. Venimos, venimos. El número 2. El número 2. El número 2, doña Nisida. Nisida. Saludos de Andrio Sardes. Saludos para todas las madres guerreras, luchadoras chiletanas en su día. En especial a mi señora madre, Victoria Edelmina León Quirós, desde San Juan de Marcona, Nazca. Saludos ahí. Para dijeronía Victoria, de parte de su hijo, Andrius Zárate. Vayan escribiendo, vayan comentando sus saludos. Aquí los vamos a leer todos. Hay otro. Número, número 29. Número 29. 29. El número 29. Ahí está el número 29, la profesora. Lleva la fotito respectiva. Muy bien. Y así se va desarrollando aquí, en el barrio San Salvador, el sorteo, un homenaje al Día de la Madre. El número 18. Ahí está. El número 18. Muy bien. Ya era ahora. Ya era ahora. Foto, foto. Ya era ahora. Ahí está. Foto respectiva. El número 4. El número 4. El número 4. Ahí a su sitio. Ahí, no, no. Ahí. Ahí, doña Carmela. Ha ganado su. Ahí está para la foto. Listo. Ya. Muy bien. Seguimos, seguimos. 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 A ver quién más se va conectando en vivos. Muy bien. Muy bien. Irving Córdoba. Saludos para Irving Córdoba, presidente de este comité de barrio San Salvador. El número 11. 11, 11, 11, 11. El número 11. El número 11. Muy bien. Pasa otra. Oiga, no. Está la tesorera. Va a sacar otro pique. No. No. Con todo en mi corazón. Ahí, a ver quién más. Número. 30. Mínate. 30. 30, 30. Mínate. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahi, no. Muy bien. Foto, foto. Ahí está. Siga, siga señora. Siga moviendo la cajita. Siga moviendo la cajita. Muy bien. La última con esta. La última. Ya, eso, encérame. Reina de mundo. Si te vas, yo te recuerdo. Si estás conmigo, soy feliz. Y al final, aunque no estés conmigo. Unito, unito, hermano. El número seis. Ya salió. Al tercer número va a llevarse. El tercer es el premiado. La canasta. El número cinco. Para otra oportunidad. Acá hay un apuñado. Llega, leo. Saca, 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 saca. El número veintiocho. El número veintiocho. Se va a llevar la segunda canasta. El número veintiocho. Se va a llevar la segunda canasta. El número veintiocho. Me va a llevar la segunda canasta. Y al final, aunque no estés conmigo. Antonio, Henry, Sebastián Pretel, Weimer, Biasla, Mosa, Yulisa Serna, Erika Polanco, Paico, Nelly, Morugarra, Alvarado, Carlos, Quilcate, Diana Elizabeth, Wangal Cruz, Gilmer, Quispe, Malca, Lisset, Lucencia, Moncada, Doris, Maralú, Tirado, Castillo, Rocío, Girón, Rebaza, Milagro, Soto, Víctor, Manuel, Ramos, Chávez, Carmen, Quirós, Alfonso Germán, Rodríguez, Julio Portilla, Rodríguez, son los que están conectados aquí en este homenaje a mamá chiletana en el barrio San Salvador. Vamos a ver qué más tiene preparado en el programa del homenaje a mamá aquí en el barrio San Salvador. Y si te me vas también le pido que te guarde un sitio para ti madre, madre, yo sin algo te he ofendido pienso que no supe valorar cuando era pequeño no sabía que una sola madre Dios nos da nunca te me vayas madre mía que si te me vas también lo haré también lo haré eres tú la dueña de mi vida eres tú mi madre amiga mía hoy que estás tranquila quiero darte todo mi cariño para ti ya no llores o de suerte o de suerte esta mi canción que es para ti homenaje a mamá por el día de la madre aquí por su día en el barrio San Salvador si te llevas a mi madre vivir más no quisiera prefiero partir primero aunque sé también que sufro no temar señor te pido que nos temas siempre juntos porque ella es la estrella bella a ver escríbanos quien más a ver dice a ver saludos saludos milagro soto víctor manuel ramos chávez carmen tirós alfonso germán rodríguez cruzado gino horna julio portier rodríguez selene romero maría luisa guarniz dayana villocencio iris correa merly teresita alvarado las cabal lupi báez rosa mendoza galvez chávez perdón no rosa rosa galvez diana asto catering oribe para usted para usted para usted muy bien señor presidente Andrea por eso están fiestas Gracias 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 Ahí están unas tacitas quienes van a regalar es la gestión aquí del comité del barrio San Salvador nuestras felicitaciones en esta iniciativa y desde luego esperemos que se contagie con los demás barrios de su querido distrito de Chile para nosotros estar ahí con nuestras cámaras para poder transmitir e inmortalizar esos eventos señores como este que es en homenaje a mamá en homenaje a nuestras madres chiletanas que han después de la población que está abiertan con nuestro de su Iglesia Gracias. 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 Saludos para... Y lluvia de bendiciones, dice para toda la marecita del barrio San Salvador desde Bagua, Viviana, Villacorta. Saludos hasta Bagua. Un agradecimiento a la pareja de la señora Luisa. Gracias. 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 ¿Se van a pasar de partida? De acá el regalito sucedida para las mamás. Se van a pasar de partida. Ahí se está ya repartiendo a las mamitas su taza. OK. Cabalito. ¡Eh! 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 Y ya me fehlt un papel que sonora y pingơiamente un gran defensa. Un presidente del comité Un presidente del comité del barrio San Salvador Saludos a nuestros amigos Grupo de jóvenes Están Quienes han hecho posible Han hecho realidad A ver ahí también está aquí Jorge Pella Chukilín Davis Díaz Ale Vigo Elvía Rosa Chavarriz Saludos Para mi querido amiga Elenita Qué gusto verla Para todas las madres Madrecita del barrio San Salvador Desde Lima, Perú Nos envía saludos Elvía Paukar Chavarriz Que ahí están ya Ahí están las madres Con su tacita Ven, muéstrenme su tacita Ahí está Su tacita respectiva La Rosa Sonia Ahí está Mamita ahí Con su tacita Muy bien Contentas ellas Aquí en el barrio San Salvador Señores Nuestras felicidades A los jóvenes Ahí están Felicidades Felicidades Ahí están Con su tacita Respectiva Una foto grupal Una foto acá Para que quede Para el recuerdo Aquí, aquí Pese Las mamás Ahí se va a hacer Una foto grupal Para la foto Para la foto Ahí están Ahí están A ver, ahí Ahí A ver, la foto Acá y acá Al centro Al centro Al centro Primero Primero Ahí Primero para la foto Posen al centro Al medio Miren al centro Al centro Ya Ahí para la foto Muy bien Ya Ahora mamitas Van a decir Ya La voz de tres Yo voy a dar Para que digan Feliz día mamá Ya Yo les voy a dar la voz Ya Uno, dos, tres Feliz día mamá Bravo Listo, listo Felicidades Y feliz día A todas las madrecitas Del barrio San Salvador Las madrecitas De nuestro querido distrito De chilete De todo el Perú Y el mundo Señores Este ha sido el homenaje Y nosotros hemos cumplido Transmitiendo Llevándoles estas imágenes Hermosas Bonitas De compartir De confraternidad En los barrios De nuestro querido distrito De chilete Esperamos que más barrios Se contagien de esta emoción De esta algarabía Para que puedan tener ellos Estos recuerdos Y pues Y desde luego Nos pueden invitar Para poder cubrir Este tipo de eventos Y que quede inmortalizado Toda actividad Que hay Así que esto Ya ha sido todo Nos Estaremos encontrando En una nueva Oportunidad Un aplauso Un aplauso Un aplauso Ahí está Todas las madrecitas Del barrio San Salvador Listo Permiso Hasta una nueva oportunidad